Nazarena sentó una posición muy fuerte, Nazarena lloró en cámara, fue muy fuerte la postura de ella. ¿Eso a vos fue la que más te dolió? No, yo les voy a pedir que no me digan lo que dijo, porque de todos los videos que tuve que ver para las mediaciones, el de ella, te voy a decir algo que nunca lo dije, no lo pude ver, lo empecé a ver y lo dejé de ver. Te dolió mucho. Fue una de las que llamamos a mediación. No, no me dolió, me causó repugnancia un poco todo lo que estaba diciendo. Nunca se presentó en las mediaciones, que aducía que no vivía en donde vivía. Entonces los abogados me dijeron, la instancia posterior es un juicio penal y yo lo dejé en stand-by. Yo la conozco de arriba, de abajo y de todos los costados a Nazarena. Todo lo que hace y que hizo siempre es para llamar siempre la atención, para que hablemos de ella. Pero la realidad es que acá pasó un límite. Y vos me decís, bueno, pero todos te conocimos por ella. Yo siempre fui muy agradecido a ella, siempre. Cuando me enteré lo que dijo, por supuesto que me sorprendió un montón. Y me sorprende también lo que dice cuando se le prende la camarita, porque van cinco personas en privado que me dicen, no sabés, Jay, Nazarena te ama, quiere verte, quiere tomarse un café con vos, te quiere pedir disculpas. Entonces digo, tiene un discurso para el on y un discurso para el ojo. Ella te dijo que eras un pedastra, un pedrastra, exactamente. Pero si no lo quise terminar de ver. El solo hecho de pensar que habías estado muy cerca de sus hijos también la horrorizaba, ¿no? Mariana, hay elementos suficientes. Y Nazarena es una persona grande, inteligente. Tienen elementos suficientes para darse cuenta que no soy un pederasta, que no soy un pedófilo. Así que lo de Nazarena es inconcebible. Y si yo decidí no hacer el juicio penal, es por algo. Pero si ella sigue hablando y si sigue rompiendo con el tema, me está invitando a que cuando yo vuelva en marzo, le diga a mis abogados, muchachos, ¿qué onda? ¿A qué estamos jugando? Yo no soy nada de eso. Sigue diciendo, ay, no sé qué hago si me lo cruzo. Ay, lo peor que le pasa a Carlos Paisi. ¿Qué, Carlos Paisi, lo único que le faltaba es que te llegue acá? No, listo, terminala. O sea, una más, no es una amenaza, una advertencia, tipo, flaca, basta. Es un aviso. Como si yo me la cruzo, yo decía, sí, la voy a saludar. No, bueno, listo, si me la cruzo, no sé qué voy a hacer, pero nos vamos a cruzar probablemente en la justicia. Cuando me la cruce, no solo la voy a saludar, también le voy a explicar con quién dejó a sus hijos y en qué momento. Por un poquito de atención en los medios, pueda llegar a banquinear tanto una persona. De verdad te lo digo, no lo puedo creer. Es muy probable que te responda ahora, Jay. No, no lo puedo creer. Bueno, primero, Nasa habló hace un ratito con nosotros, había acordado que no quería hablar de este tema, simplemente quería hacer una aclaración. La hizo, creo que le bajó un poco el nivel o el volumen a la situación respecto de lo que está diciendo en este momento, Jay. Nasa es como que dijo, no, bueno, tranqui y demás. Claro, lo que pasa es que lo que está contestando Jay son preguntas que nosotros le hacíamos sobre declaraciones que hizo Nazarena en su momento. Por eso yo le pregunto de Nazarena, porque él tiene, bueno, juicio con distintos periodistas, algunos están arreglados en mediación, otros van a juicio penal, todavía no se arreglaron, eso nos contaba Jay hoy. Pero Nazarena es como un punto diferente para él. Porque eran muy amigos. Eran muy amigos. Nazarena lo inmete en el medio, digamos, él empezó con Estelita, sacar títulos famosos, y Nazarena lo lleva, se los Grimaldi, y él se hace como más mediático y conocido. Entonces siempre tuvieron una relación muy simbiótica. Sí, cuando pasó esto de Jay y Mamón, yo estaba en Lam con Nazarena, y yo me siento al lado de Nasa, y como hablábamos mucho, y lo contuve bastante, porque lo que siento que le pasó a Nazarena, ella tiene un amor profundo por Jay, la verdad es que le sorprendió el dato y lo que pasó. Y también, como la gente la presionaba tanto, hablá, hablá, y vos que decía algo, porque sos la amiga, era tanta la presión mediática que yo le digo, no tenés por qué decir algo si no lo sentís. Y para mí, en un día donde la gente le decía, dale, hablá, porque si no sos una cobarde, una cabona. Se despachó. Ella dijo una palabra que para mí estuvo de más, y después se arrepiente, porque por ahí es impulsiva y no era la palabra adecuada. Pero no se arrepintió tanto. No, no se arrepienta. De lo que no se arrepiente es de lo que dijo recién, que yo pienso igual, para mí está mal estar con un menor de edad, es como que yo hasta ahora esté con uno de 17, ni de 20, no se me ocurre, está mal, por más que el chico diga que sí, yo pienso igual. Sí, y también lo que le molestó a Jay, que yo estaba viendo la nota, es justamente que ella cuestionaba con quién había dejado a sus hijos. Eso le molestó mucho a Jay, porque se mete también a una cuestión personal, dijo, yo te voy a contestar con quién dejaste a tus hijos. Exactamente, porque ahí Mariana le recuerda, él dijo, yo hay cosas, bueno, lo decía acá en la nota, hay cosas en la sarena que preferí no ver, porque realmente lo haría, entonces no quería escuchar. Y Mariana le recuerda, bueno, una de las cosas que dijo ella es que le da asco pensar con quién había dejado a sus hijos, porque habían estado con Jay, entonces por eso Jay le dice, yo te voy a recordar con quién los dejaste o por qué los dejaste, que es lo que estaba haciendo Nazarena que deja a los hijos con él. Ok, viene por ahí. La nota fue una nota de esas notas que de verdad querés ir al baño y no querés ir porque no te lo querés perder, hubo tensión de principio a fin. ¿Cómo la viviste vos? ¿Cómo lo viste desde tu mirada a Jay? Porque las últimas apariciones habían sido unas apariciones de Jay como un poco más cabibajo, lastimado, golpeado, claramente estaba pasando el peor momento de su vida y ahora se lo ve como un poco más parado, casi como con una cosa de, bueno, ya salí, puedo levantar la cabeza y por ahí no me siento tan cancelado, no sé qué es lo que pensás vos. Sí, se lo veías así, un poquito más armado, ¿por qué? Porque viene de estar haciendo ya unos días de temporada donde él también ponía en juego, bueno, vendrá gente, no vendrá gente. ¿Y lo va a ver la gente? Lo va a ver la gente. Es una sala mediana, es una sala chica, pero lo va a ver la gente, él ahí hace sus personajes y también habla desde Jay y cuenta aparte cosas que venía escribiendo desde marzo que las volcó en este espectáculo de cómo transitó él también toda esta censura, si querés, mediática. Y él dice, la gente me apoya, me quiere. Bueno, es verdad, hay mucha gente, de hecho en La Peña una vez se filtró cuando todos los que veían el programa los ponchaban desde la casa un cartel que decía Jay, volvé. La gente sigue como, no es tan unánime, está como muy dividido aquellos que los siguen apoyando o creyendo en él, porque obviamente él se llama inocente hasta el día de hoy y aquellos que no, obviamente. Es que lamentablemente, y esto muchos me salieron a criticar, pero había una época donde se naturalizaba que haya tipos que se casen con una menor, con la época de nuestros abuelos. O la, a ver, Sofía Gala, que tenía un novio de 48 a sus 15 y Moria la avalaba. Y a mí me parece que está mal. Y era la misma época. Se naturalizaba. Sí. Y otra de las cosas que decían supuestamente, Pau, es que Jay siente que no lo canceló el público, que lo canceló el medio. Porque ustedes le cuestionaban esto de... Como que la industria lo canceló. Le iniciaste acciones legales a los periodistas que fueron colegas tuyos y no con un canal. Sí. Bueno, él justamente lo que dice es que el primero que lo baja también es Telefe. Claro. Donde le dice primero, bueno, de común acuerdo, descansá y vemos qué pasa. Y ese descanso fue eterno. Claro. Terminó su contrato el 31 de diciembre y que nadie lo llamó, que no hubo reunión, que no hubo nada. Entonces, él, si bien dice no le voy a hacer juicio a Telefe porque él lo que diferenciaba hoy es una cosa es Telefe, canal, estructura y otra cosa, las dos o tres personas que están hoy manejando Telefe, decía una cosa así, que son con las que él está disconforme de alguna manera. ¿Y él volverá a hacer tele? Dijo, habló, esa parte no... Hay una posibilidad de volver a hacer tele. Gustavo Sofovich lo quiere llevar en polémica, en polémica en el bar, tal vez por América. Hay algunas productoras que dicen que le acercaron a otros proyectos. Entonces, lo que él le gustaría hacer en tele en el caso de Volver es un estilo Los Mamones, que es donde se siente más cómodo y que la verdad que fue su pico de éxito, digamos, mediático. Sí, le iba muy bien. Le iba muy bien. Muy bien, bueno. Pero bueno, es un momento de reconstrucción para él y donde también es una mochila que va a seguir cargando. Y de reconstrucción personal, porque se lo veía bastante mal y por momentos se quedaba. Bueno, está con psiquiatra, está con psicólogo, tiene que sobrellevar, tiene que volver a salir, tiene que volver a trabajar. Pero esto de que la justicia no haya por... Bueno, porque prescribió la causa, no haya podido dar una sentencia de inocente o culpable, tampoco a él lo ayuda porque esto va a estar siempre, bueno, en el inconsciente colectivo de qué será, culpable o inocente. Ahí está donde él quiere hacer juicio para poder actuar sobre esto. Bueno, tenemos que irnos. Ya llegamos al final del programa de hoy. ¡Que venga más en gafas lo que fue! Me olvidé de decirle a Nasa que la queremos en vivo acá. En el piso. Me gustaría que Nasa venga en el piso. Ahora le mando un audio. ¿La pasaron bien? Sí. Sí, Pablo, la pasaste bien. Gracias por haber venido. La pasaste lindo. Un placer. También soy bienvenida siempre cuando quieran venir. Gracias, chicos, me encanta. A todos ustedes les decimos gracias por habernos acompañado. No se muevan de la pantalla de 13 porque Adrián ahora se está preparando a hacer repiqueteando el lugar porque ya se viene Ahora Caigo. Mañana a las 5 tenemos otro poco correcto de verano y obviamente te esperamos a vos que estás del otro lado. Chau.